Aquella rosa muerta en la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a ver Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Hola Hola Mi nombre es Ara Viñegra Tengo 33 años Soy de Cerro Azul, Veracruz Mucho gusto y un gusto estar aquí con ustedes Ay, Ara, qué linda Yo soy de Cerro Azul, Veracruz